ya está bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a probando dulces nailandeses patatas light queso y picante otras patatas ultra hiper mega picante esta la he comprado como para hacer un reto rollo a ver cuánto pica y a ver cuánto aguantamos esta patata de patata de calamar ojo con esta que es muy curiosa después patatas muy picante esta la he comprado como para hacer un reto en plan a ver cuánto aguantamos picante vale hemos comprado esto que es como hacer los susis o una alja verde vale hemos comprado también una patata picante vale esto lo comprado como para hacer un reto de cuánto pica Esta patata hemos comprado las originales, pero la he comprado porque es otro formato. No sé qué es lo que huele. Eso es, ¿qué es? ¡Oh, huele a comida de peces que yo tenía una tortuga! Bueno, señores, esto lo he comprado, Silvia no lo va a probar ni de coña, pero esto es calamar. Unas patatas que son light sprinkles, son de aguacate con una salsa y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, vale, ahora chuchería. Esto lo vi en el supermercado, según nos dijo una mujer mayor, es típico de aquí, y es chuches que invitan comida. Esto es como una bolita rellena de cardo, caramelos muy típicos de aquí. Estos son unos polvos picantes de aquí, esto de uva y melocotón. Un zumito cardo líquido típico de aquí, chocolatina, que es lo típico, pero... Son dos bolitas como las típicas que vienen en el kinder bueno ese que tú juntas. Pero dentro rosa. Estos son como arbolitos, no sé si es zanahoria o en chocolate, no lo doy por idea. Una barrita top. Barrita chocolatina típica de aquí. Un Kit Kat, pero de sal de caramel, que no lo he probado nunca. Este sneaker que nos ha costado 4 pavos. Este es de proteína, es carísimo, no lo he visto nunca, pero es de proteína. Un zumo que he comprado, porque como solo zumo aquí, pero este es un zumo normal, típico como en España. Un micado, pero de otra marca. Y por último, estos dos cositas pequeñitas que están marcas ahí en España, pero como nunca habíamos visto estos cereales... Cereales diferentes. Aquí en vez de Chocapic, es un oso. Y vamos a empezar por... Yo dejaré el chocolate al final, que es lo mejor. Vamos a empezar por las galletas. ¿Qué the fuck man? Dejaré el chocolate para el final. ¿Y qué son las galletas? Las patatas, vamos a empezar. Ah, ok. ¿Cuánto ha costado todo? Eso lo veréis en el vídeo de YouTube. Pero no fue tan caro, yo lo sé, lo digo, ¿no? No sé, pero creo que menos de 20 euros. Sí, creo que fueron 20 euros. Bueno, empezamos por las likes. Vamos a empezar por las normales y buenas, porque esto es increíble lo malo que está, ¿vale? Mira, esto que guapo, tío. Las patatas. No, literalmente patatas. Ah, pero no son como fritas, son como... Normal, ¿eh? Es que es raro. Pero qué bueno. Para que hagan una idea. Es como una patata frita, el marco de más, la disecas. Y como tú una patata frita, ¿te la meterías por el culo? ¿No es tú? Yo sí. Yo me la metería por el culo y después me la comería. ¿Qué puerco, Eric? Pero te la comería. Que por cierto, hemos jugado a las maquinitas, un recreativo, y he machacado a Adrián de una manera que ha estado todo el día triste después. Y ha dicho, jo, no sé qué, qué me ha ganado. Lo que tendría que haber hecho es haberme la machacado. Mira, de verdad, ¿ves? Esas cosas no se hacen. De eso también me voy a subir rims para que veáis cómo pierdes. ¿De cómo me la machaca? No, Adrián, para. ¿Quién quiere un rim de cómo me la ha hecho así? Ojo a esto, ¿la habéis visto alguna vez patatas de calamar? Aquí comen un montón de calamar, muchísimo. Patatas de calamar, ojo a esto. Pulpo y cangrejo. Nada más abrí y ya voy a oler seguro. Huele como aquí en las calles, ¿por qué? Qué puto vaca. Eso va a ir a la basura del tirón, tú. Entera, ¿eh? No, no, no. No sabe a la salsa de naranja. Huele mucho, pero sabe muy poco. Esto no sabe a calamar. No, pero sí huele mucho, ¿eh? Pero que no sabe. El sabor simplemente tiene como un pelín de, no es picante, sino agridulce, ¿no? La salsa de naranja de aquí. Agridulce. ¿Sabes cuál es? Es que no sé cómo se llama, pero es una salsa que utilicen aquí un montón para toda la comida. Y es naranja con trocito rojo o naranja. Pero calamar en sí, lo que es el calamar, no sabe. La puntuación a esta es un 10. Un 3. Esto es un 3. Malísimo. Vamos a probar. Ahí de brochetas. Brochetas de pollo, pimiento, como un pillito morudo, ¿no? ¡Uhh! Cosas. Huele a pijuana. Sí, huele a barbacoa. Ah. Muy buena. Un 8. Hermano, esto está de loco, tú. Pero, coño, si viene aquí, usted tiene que probarlo. Esta es picante. Ojo, muy picante. Porque aquí cuando le pides algo poco spicy, no como pica. Pero esta es picante con queso. Ah, no. Y mira el vino picante. Sí que va picando un poco. Tarda un poco en picar. Sabe a queso con un poquito de picante. No sabe a queso rollo, en plan, las patatas de queso y jamón cocido de esas son buenísimas. No, tiene como un aroma finita, una capita finita de queso, ¿sabes? Tiene un gusto. Cállame caso, pica con un poco, pero como que glitza. En España me perdería un montón. Un 8. Hay araña y en el momento no. O sea, bueno, he comido hoy una, pero... Bueno, vamos con las que en teoría son más picantes. ¡Uh, huele a picante! Y yo, y yo, y yo, espera un momento. ¿Qué estáis viendo este pedazo de vídeo en un sofato puerco? ¿En serio? ¿En una silla tosiasca? No, tío. Este vídeo es para verlo bien. Este es un vídeo bueno. Para verlo en una cama, en un colchón. Pero no en un colchón cualquiera, sino en un colchón de los de Emma. Emma, no tu tía, sino en la marca de colchones. ¡Claro! Pero no es que tu tía Emma tenga una marca de colchones, sino que la marca de colchones se llama Emma. Y bueno, pero se llamará Emma porque la persona que creó la marca se llamaría Emma, ¿no? ¿Qué dice? Bueno, sí, yo no lo sé. Lo que sé es que es la mejor marca de colchones del mercado. Sí, esto te lo acabas de inventar. Pues no, listo, porque Emma es la marca de colchones más premiada de Europa. Si quieres calidad de sueño, yo elegiría Emma colchón. Tiene un motor de tecnología, como por ejemplo, para que no pasen ni frío ni calor. También tiene una tecnología para que se adapte a tu cuerpo. ¡Oh, sí, me gusta, mamá mío! Emma colchón. Además, el colchón tiene más capas que una cebolla. Encima, por si fuera poco, Emma colchón te ofrece 10 años de garantía y 100 noches de prueba. Encima tiene envío y devolución gratuita, por lo que si no te gusta, lo puedes probar, puedes cambiar. Cosa que ya te digo yo que no va a pasar. Ahí me llegó el colchón con el pack de las dos almohadas. Y la verdad que he notado la diferencia de que ahora descanso mucho mejor. Con esto te echas una siesta y la verdad es que te quedas nuevo. Y te lo digo yo, un andaluz. Que de siesta no sabe más que yo nadie. Así que ya sabes, no lo dudes y elige Emma. Emma no la se avala, sino la marca de colchón. Mira, como me voy a hacer para bajar pica. Ya, ya. Uy, esto sí pica tela. Dios, esto sí pica tela. Cada asunto me como otra más. Che, 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 che. Mentira, que se me ha olvidado una cosa. Que como estamos en Black Friday tienes un 60% de descuento. Además, si pones mi código, un 10% más. ¿Qué estás esperando, pinche? ¿Cómo pica este, mi loco? Esto sí que pica, papi. Es un 8 de picante, diría yo. ¿Para ti cuánto es picante? Es un picante muy intenso. No sé. Un 3. Un 6. Para hacer un reto con tu alga está muy guapo. Va a palata. ¿Para qué? Esto está inspirado. Este también. Este grande. Este grande. Lo mienta, niño. Pon a Game 5. Estamos probando a patata grande esta. Patata verde, señores. Vamos a ver cómo está. Hostia, qué verde, mira. Estaba de queso. Están saladitas. Y es que yo esto no me lo comí bien. Están buenas. No hay comida que ha gastado. Si pide, me voy a coger el batido y hacerle. ¿Queréis fotos? Me mato el disco. Qué asco. Son tantas de buenas, tío. Yo no me las compré. Ya me como una porque la tengo que probar. Pero no sé qué día. Un 8 de nota. Un 7. Tan gustosa. Para mí, las mejores de las patatas siguen siendo estas. Vamos a preparar algo líquido, ¿vale? Sí, sí. Y después. Mejor zumo que en España, tú. Qué loco, güey. Chupo yo, chupo yo. Déjame que chupen. Chupamos los dos. No muerdas, Silvia. No muerdas. Silvia, no muerdas que me la doblas. Vamos a ver cómo está. Lo hacemos así. Oh, qué bestia. Huele fatal, huele perjama. Está blanda. Te quiero ver. ¿Te gusta el perjama? No está malo. ¿No? Pero... No, me he pescado. No muero. Ya está, no. Ya está, ya está. Me he pedido otra cosa. Ahí, yo te iba a ir a la llenda. Que no es para tanto. No se van a morir si no se ve. No, yo tengo que probarlo. Yo no sirve. Ya está. Ya está, mantica, mantica, mantica. Vamos con otro cardo, ¿vale? Esto. A mí no me va a gustar. Tiene el trocito. ¿Sabes que lo peor? Es que no lo veis, ¿no? Bueno, huele a jarabe de fresa. No chupen. No está malo. ¿Cuánta que tiene esto? Es literalmente chuches de fresa líquida con trozos. Pero igual. Vale, vamos a probar. En teoría esto, nos encontramos una mujer en el supermercado que no sabía inglés la que trabajaba allí. Y una señora que se acercó hablaba inglés y no lo dijo. Un saludo para la abuelita. No me gustaba la abuelita. Me cago en Dios. Ay, abuelita. En teoría de son pimientos, esto creo que es una fresa. Sí, pero de eso se tiene poco. ¿What? Olé, huele a pegamento. Qué asqueroso. Yo no como más de eso. ¿Qué es? Sabe mal, sabe malo. Sabe a caducado. ¿Cómo pueden decir que es chuches y que está bueno? Bueno, mira, por fuera tiene como un condón de plástico, pero come chile, ¿vale? Horrible. Y por dentro tiene... Está malísimo. Oh, sí, estoy loco. Sí, estoy loco. Sí, estoy loco. Soy el único que es de pequeño y todavía le siguen gustándola. Cuando vas a los kioscos, las cosas estas, los chupetines y estas cosas. Yo en la vida me he pedido eso. Que son como unas gominolas de uva o algo de eso. Es como una gominola rellena, creo. Olé, bien. Mmm, gominola. Es uva. Está buena, le doy un 9. Sabe muy fuerte. O sea, yo no lo hago aquí tan mal. Mira, el químico es fuerte. Más cosas. Mero cotón o uva primero. Mero cotón para mí. What the hell? Pensaba que esto estaba ya del tirón, pero no. Vienen dentro. Pertazeta no es más. ¿La escucha? Sí, me gusta más el pertazeta, tío. A mi madre le encanta. Tío, es el pertazeta que más suena. He probado mi vida, tú. No me gusta, tío. Me da algo. Yo no sé los pertazetas en España que hay probado. Siempre los pertazetas en España que hay probado. Los típicos que de pequeño lo pruebas y en verdad son un cimo. Duran poquísimo y no suena tanto. He probado ahora el otro, que es de uva. Este es muy bueno, es azúcar. Me lo cortó no sabe, pero está bueno. Es azul. Es que no suena. Ese no suena tanto. Uy, pero este está súper bueno. Sí. De loco. ¿Me puedes hacer una foto? Claro. El día, mirame una foto, te voy a hacer en la pierna. También que me hago una puta foto en el ojo, tío. Es que no te quiero ni nada, no. Si ojo no era. He notado el plan, imbécil. Venga, ya. Y te grisito, claro, ¿qué? Qué gana de probar esto, qué bueno. Es igual que en España. Igual que en España, pero otra marca. Ah, haces así, lo metes y lo chupa, ¿no? Sí, la metes y la chupa. Mira, el típico que lo mete aquí. Ahí. Yo no voy a hacer eso. No lo chupi tanto. Era que tenía que estar mojadito para... ¿Pica? No, a la España está mucho mejor. No, no está tan... Cuánta azúcar, por favor. Ay, me gusta que se hace. Dato curioso. De pequeña mi madre me tuvo que comprar chupetes especiales porque yo el chupo con una máquina. Fuera coña. Mi chupete era más gordo y yo, de hecho, tengo el cielo de la boca mucho más hundido y mucho más grande de lo que tiene todo el mundo porque a mí mi madre me compraba un chupete que tiene una bola así y a mí me cae aquí una merca. O sea que ya sabes, si te la chupo te la dejo seco, pero el problema, no sigue ahí, lo siento mucho. Vamos a empezar por esto, el tronquito, que está duro, ¿eh? El tronquito, tengo que decir, probablemente no es típico de Tailandia, seguramente hay más países, pero como no está en España, vamos a probarlo. O sea, es un tronco, como que imita a ser un tronco y por detrás es normal. Es como un KitKat. No, es Kinder, bueno. No está tan bueno como un HappyHipo. No. HappyHipo es que es bueno, he dicho. El HappyHipo le quita todo lo de fuera, que tiene los puntitos blancos esos y chocolate blanco y lo deja y es igual. Está muy bueno, es para coña. Esto es todo un 10. No, un 7. KitKat. Caramel salado. No sabe a quitarlo normal. Sabe a cookie, un chocolate. Está curioso. Sí, está bien chingón. Vamos con chocolate pero relleno de rosa. Chocovolcano se llama, ¿vale? Huele a fresa ya. Sí. Ay, de verdad es que no me gusta. El huevo que te has dicho dentro. Claro, sí lo he dicho antes. No está malo, lo que pasa es que como que no pega. No sé. Pocky, Pocky, Pocky. Pocky es un micado pero otra mal. Nada, está mejor el micado nomás. Hombre, el micado lo acabo de decir, está insuperable. ¿Se ha su único hecho que me ha sido un micado? No lo he comido, gente. ¿Doblado? Joder, que niño. Sí, te espero que Nande sepa valorarte. Si no, yo estaré esperando mi oportunidad. O sea, lo vamos a contar otro tío, gracias. No sé qué coño es, arbolitos, champiñones, no sé lo que es. Vamos a probarlo. Está bueno. Me recuerdan un poco a las palomitas de chocolate. Ay, no me gusta nada. Dios, qué pintaja tiene. Dios, qué manía está. Está súper manía. Me lo esperaba mucho mejor. Tiene muy buena pinta pero con níquel de proteína. ¿Cómo puede ser que un níquel tenga proteína? Porque se la mete a enchufar. Me encanta vivir. Esto es como, yo sé, como una cerveza sin alcohol. Yo creo que sí que te digo, ¿sabes? Me ha habido un níquel pero con proteína, ¿no? Es el Amazon ahí dice, ¿por qué la Coca-Cola puedes hacer o con sabor? Igual, un 7. Estos son cereales grandes, lo que pasa es que hemos comprado el tamaño pequeño y 20 porque hoy vamos a tirar. Pero estos son los cereales que se comen aquí. Vamos a empezar por lo normal y después lo de Pukki. Son los chocapics pero con forma de koala. Bueno, sí, si quise, ya nota. ¿Veis? Un chocapic, pero tiene oreja, un intento de oreja, ¿veis? Nada, pero el sabor es el mismo. Un chocapic marcando en campo. Es igual el sabor pero no igual de lo que hubo gente. Este es más crujiente. El sabor no es igual. Con leche entrarían de loco. Es cereal. ¿Cereal un poco más inflado? Con leche estaría bueno. Bueno, saca. Otra agua. Por último, hemos terminado con todo. O sea, me falta para probar calama. Yo no quiero que abras eso. ¿Qué tipo que toma en vigente? Espero que les haya gustado mucho el vídeo. Recuerda que puedes suscribirte, darle like y comenta qué dulce te ha gustado más de Tailandia. También decirte que puedes meterte en el canal porque hay un montonazo de vídeos más que estamos grabando aquí en Tailandia. Así que dicho esto, gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Y que te vaya en la vida. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!